En una sociedad como la que aspiramos a construir, en la que la razón de ser es el amor al prójimo, la educación que tiende a sacar del otro todo su valor, beneficia en primer lugar al educando, pero inmediatamente a toda la sociedad que contará con personas más capacitadas para efectuar esta labor de bien común para la que resultan imprescindibles. Es por tanto fundamental mantener el compromiso que la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Fundación CEU San Pablo tienen con la sociedad de Castellón, mejorar la educación para formar personas mejores. Me parece que hoy es necesaria una educación intensa en la migración. Queremos enaltecer a aquellos estudiantes nuestros que por capacidad, por sacrificio, por tesón, son capaces de tener unos resultados brillantes y queremos convertirlos y darles la posibilidad de que tengan una formación proporcionada a través de sus capacidades. Lo hacemos porque estamos convencidos de que el reconocimiento que les damos a nuestros alumnos es una motivación positiva muy intensa para los demás. ¡Gracias!